hey qué pasa compañeros un saludo para todos y bienvenidos a un nuevo vídeo resulta que en los últimos días muchos me han preguntado qué tibots comprar que tenga todas las funciones pero que sea barata entonces he estado buscando una tibots con las 3b buena bonita y barata pero sobre todo que tenga todas las funcionalidades tanto por ejemplo para juegos y contenido multimedia y al fin creo que encontré una que me parece que es estupenda y cumple con todas las características que buscaba aquí les presento las amics 95 s una tibots muy bonita con muy buenas características y con un precio sin igual como ya saben pues vamos a empezar con el desempaquetado para ver qué cosas trae y para que la conozcamos un poco más físicamente a simple vista en la caja lo que más se resalta prácticamente es para qué está diseñada esta android tibots por ejemplo con estas imágenes nos indican que prácticamente está muy bien optimizada para lo que serían los juegos para lo que sería reproducir contenido multimedia digamos música películas vídeos en 4k etcétera tenemos entonces algunas características el sistema mira cats algo muy importante ya que prácticamente no vamos a necesitar que comprar un chrome cast ya que en este en este tibots vamos a tener también esa función también la posibilidad de ver canales de televisión gratuita vídeos como ya les comentaba visitar páginas etcétera por dentro trae lo que sería la caja que es como la caja final ya contenedora de la tibots y vamos a ver qué hay dentro lo primero que nos encontramos es la tibots amics r 95 s tiene un diseño diferente sus esquinas son ovalados tenemos los puertos de conexión más internamente en la caja encontramos el adaptador de corriente el cable hdmi y el control remoto que es muy diferente a los que hemos visto en mis otros vídeos sobre estas cajas de android ya más adelante veremos con más detalle el control remoto por último un manual de instrucciones básico donde nos explican todas las características y formatos de vídeo que tiene este dispositivo de android tibots en resumen esto es todo lo que trae la caja pero ahora vamos a darle un vistazo a lo que sería el control tenemos entonces en el control un botón para disminuir volumen otro para aumentar un botón de menú un botón de regresar tenemos el lo que serían las flechas de direccionamiento un botón de home y tenemos el modo mouse también el botón para encender va a pagar esta tibots esta caja perdón este control funciona con pilas triple a muy bien ahora vamos a echarle un vistazo a las amics r 95 s por la parte frontal tiene el receptor de infrarrojo que ilumina azul cuando está encendido o rojo cuando está apagado el tibots por la parte de trasera vamos a encontrarnos con el puerto ave que es para conectar un televisor convencional con cable rc también tenemos lo que sería el puerto para cable lan o internet prácticamente alámbrico por cable tenemos el puerto para sonido óptico tenemos el puerto para el cable hdmi y lo que será el puerto para el adaptador de corriente por el otro costado tenemos un botón para reset es decir para reiniciar el tibots también tenemos dos puertos usb 2.0 y una un slot para tarjeta micro sd que tiene una capacidad máxima hasta 32 gigas como pueden ver simplemente se inserta la micro sd y adicional a eso también podemos conectar lo que sería una memoria usb y si tenemos un control que funciona un control de juegos que funcionen también por usb lo podemos conectar pero es algo que aún no he logrado hacer funcionar porque no le dedicamos buen tiempo a intentar poder jugar los juegos con un mando de juegos usb en esta caja vamos a tener un procesador s905 x 4 core a 2.0 2 gigas de memoria ram más 16 gigas de memoria interna conectividad wifi bluetooth lan tenemos resolución hd full hd y 4k corremos la versión de android 6.0 esas son algunas de sus características ahora vamos a verla encendiendo para que ustedes vean qué imagen nos presenta esta caja de android bien ya ha encendido la activos y esta es la interfaz gráfica que nos muestra realmente es una interfaz muy buena muy llamativa para controlar la caja de android vamos a utilizar lo que se ve el control por el momento es el control que trae la estativos entonces van a ver ustedes estas aplicaciones que normalmente no traen esas cajas de android sin embargo pues yo las he instalado para más adelante hacer unas pruebas con ellas como los juegos y todo lo demás eso sería entonces la interfaz gráfica tenemos en el control también el modo mouse que nos permite prácticamente visualizar un cursor en la pantalla del televisor y simular como si tuviéramos un mouse directamente en el control perdón o si conectado prácticamente a la caja de android como a mí me resulta más fácil controlarlo directamente con un mouse entonces puedo conectar o enchufar lo que sería el receptor inalámbrico en nativos y de esta manera poderlo controlar a distancia y mucho más fácil como pueden ver ahora vamos a echarle un vistazo a lo que serían los ajustes de esta caja de android para ver qué nos permite modificar a nuestro gusto la primera opción sería la de la red wifi podemos introducir las claves de nuestra conexión de internet y listo conectarnos de manera inalámbrica por wifi podemos ver las aplicaciones que tenemos instaladas podemos configurar y cambiar lo que sería el tamaño imagen podemos configurar la fecha la hora el teclado tenemos también el idioma tenemos todos los idiomas disponibles tenemos la posibilidad conectar entonces dispositivos por bluetooth la seguridad etcétera ahora si nos vamos por ejemplo a más ajustes ya vamos a ver los ajustes más internos como tal del sistema operativo de android como pueden ver ahí tenemos la opción de el wifi esos ajustes son prácticamente iguales a los que nosotros podemos encontrar en un teléfono móvil o en una tablet ya ahora vamos a ver lo que sería la memoria recordemos que tenemos una memoria interna de 16 gigas de las cuales disponemos aproximadamente de 12 para nosotros instalar aplicaciones o almacenar cualquier otra cosa allí e imágenes vídeos etcétera tenemos entonces también la posibilidad de ver cuánta memoria tiene la memoria micro sd que al principio el vídeo yo le inserte a sativos ahí está todavía tenemos la memoria ram recuerde que tenemos dos gigas de memoria ram y bueno de ahí para abajo podemos configurar entonces cualquier cosa no sé ponerle una clave hasta un patrón de bloqueo pero obviamente necesitamos lo que sería el con un mouse para poderlo desbloquear con un patrón si tenemos entonces la versión de android 6.0 y la posibilidad también de actualizarlo pero por el momento no hay ninguna actualización disponible lo único que sí vamos a extrañar de esta android tv es la barra de notificaciones esta no trae barra de notificaciones y tampoco trae una barra abajo donde es el botón de inicio el botón de abrir las aplicaciones recientes etcétera una de las aplicaciones entonces que trae ya el android y voz como predeterminadas la de facebook también tenemos la posibilidad de abrir la galería y verificar o ver allí los archivos que tenemos disponibles por ejemplo imágenes vídeos música y podemos reproducir vídeos en 4k o en full hd etcétera por ejemplo aquí estamos viendo este vídeo que fue grabado en full hd a 60 frames por segundo y pues corre con normalidad no se cierra el vídeo ocurre muy fluido de igual manera podemos reproducir un vídeo que esté en alta resolución por ejemplo en 4k buscando más aplicaciones tenemos entonces también la de código y código es una plataforma multimedia donde podemos ver películas podemos descargar vídeos etcétera con ayuda de listas de canales o listas de películas que nosotros previamente descargamos e instalamos en kodi en esta plataforma como pueden ver pues entonces podemos ver películas y es la más usada para nosotros ver también televisión gratuita y todo lo demás otra de las funciones para resaltar desactivos la función de air player o de lna resulta que podemos ver todo contenido multimedia que tengamos en el celular por ejemplo vídeos música y no sé fotos verlo directamente en la pantalla de nuestro televisor inalámbricamente otra función es este que estamos viendo que es el de mira casa mira caso permite ver toda la pantalla de nuestro celular verlo reflejado directamente en el televisor usando como puente lativos tenemos un reproductor de música tenemos un navegador de internet obviamente ustedes puedan descargar otro cualquiera el que les guste lo pueden descargar desde la play store y pues allí en esa página que estamos viendo en pantallas la página donde venden este dispositivo o bueno lo pueden encontrar en varios pero allí pues realmente es muy económico el dispositivo tienen el envío expreso envío gratuito si ustedes quieren así súper urgente que les llegue el dispositivo pues pueden pagar un costo adicional por el aparato y si lo quieren gratuito pues esperan unos 20 días a un mes aproximadamente que demora el envío pero pues es una página muy confiable donde ustedes pueden adquirir este dispositivo o otros que también venden muy buenos pero bueno en este caso estamos hablando de las amics r 95 s obviamente al tratarse de un dispositivo con android podemos también descargar entonces la aplicación de netflix para ver nuestras películas favoritas series etcétera obviamente pues con nuestra cuenta de netflix además pues la resolución de las películas o las series sería en calidad normal no va a ser pues en full hd ni 4k pero si una calidad normal ahora obviamente también tenemos el acceso a la play store podemos descargar cientos y cientos de aplicaciones si por ejemplo quieren incluso hasta el whatsapp pues ahí ya tocaría descargarlo desde el navegador descargar como tal el apk y ya luego ahí sí poderlo instalar sin ningún problema eso lo podemos hacer con cualquier juego si ustedes en un juego en apk una aplicación que no está en la play store la pueden descargar desde el navegador de cualquier otro lugar e instalarla directamente nativos ahora también tenemos lo que sería una aplicación de youtube que está optimizada para esta caja de android o prácticamente para el control ya que con la aplicación original es un poco complicado desplazarnos entre los vídeos de la aplicación original de youtube mientras que con esta que está optimizada para las cajas de android es mucho más fácil podemos ver los vídeos de youtube en formato máximo en full hd ahora si ustedes también quieren descargar por ejemplo la aplicación original de youtube lo pueden hacer directamente desde la play store y de igual manera pues allí podríamos de reproducir los vídeos sin ningún problema pero esto es mejor si ustedes tienen un mouse como yo tienen un mouse o algún dispositivo que permita controlarlo así con un cursor en la pantalla pues ya la experiencia de uso y la experiencia por ejemplo para buscar un vídeo es mucho más fácil y más sencilla allí obviamente los vídeos también los podemos configurar en full hd con la aplicación original obviamente para poder ver vídeos en 4k tendríamos que tener primero un televisor en 4k y segundo otro dispositivo que youtube reconozca y nos permita ver vídeos en 4k ya que la aplicación como tal no deja ver vídeos en 4k y el televisor pues tampoco lo es es decir que tampoco voy a sentir mucho la diferencia viéndolo reproduciéndolo en 4k o en full hd bueno ahora vamos a ver el rendimiento para juegos y para eso voy a conectar por medio de conectividad bluetooth lo que sería el fondo y que es un mando de juegos que principalmente es para celular pero como es android pues va a funcionar sin ningún problema así que vamos a ver muy bien ahora que ya vamos a reproducir lo que sería el juego de este carritos como pueden ver pues funciona sin ningún problema realmente sativos pues me ha dejado muy impresionado porque me ha parecido un activos muy completa y sobre todo es uno de los precios que más económicos he visto pues así con estas características el funcionamiento es muy bueno la versión de android es muy buena y sobre todo pues compatibilidad con juegos excelente por el momento ahora vamos a ver otro juego que ya requiere un poco más de gráficos y vamos a ver cómo se comporta con este bien ahora vamos a ver el juego de soulcraft es un juego en 3d que prácticamente requiere de un dispositivo con buenas características para poder jugar y bueno ya como se están viendo en pantalla la jugabilidad es muy buena realmente el android tivos me ha dejado muy buenas nociones y sobre todo pues para los juegos incluyendo que es para lo que más ustedes me han preguntado en los últimos vídeos han dejado muchos comentarios acerca de que recomiende un activos bonita y barata y sobre todo muy buena para los juegos y pues yo creo que la sam y r 95 s ha dejado más que sorprendido a todos ustedes y pues yo realmente la recomiendo la he usado alrededor de unas dos semanas y por el momento ha estado funcionando con normalidad si acaso ustedes en el momento no tienen un mando bluetooth entonces pueden jugar también con lo que sería el mouse pero algunos juegos en específico por ejemplo esto de los angry birds bueno no sé qué otro juego ahora también van a seguir que se puede utilizar con un mouse pero es una también una opción en caso tal de que quieran de vez en cuando distraece en la pantalla de sus televisores bien chicos ya para terminar vamos a ver el funcionamiento del sistema y mira cats que es la posibilidad de ver en la pantalla de nuestro televisor lo que estamos viendo en la pantalla de nuestro equipo móvil como ustedes lo están viendo ahora muy bien entonces aquí podemos abrir cualquier aplicación por ejemplo la cámara y de esta manera podemos ver en pantalla todo lo que se está viendo por la cámara no sé me parece muy útil si digamos vamos a usar skype para vernos con otra persona o cualquier otra aplicación por videollamada pues es muy útil porque realmente la vamos a ver en una pantalla más grande que tenemos en nuestra casa que obviamente sería la del televisor muy bien chicos entonces si ustedes me preguntan qué tv voz recomiendo que sea bonita barata y tenga muy buenas características yo creo que estas amics r 95 s por el momento sería la elegida y las que yo les recomendaría para ustedes bueno chicos no olviden suscribirse en para estar al tanto de estos y más vídeos a este canal para este próximo año vienen muchas cosas grandes cosas para ustedes así que nos vemos en una próxima ocasión y hasta la próxima